Elqui Transportes es una empresa que brinda servicio de transporte de carga en la minería, mudanzas, materiales en general, transportes de ganado y retiro de escombros con rapidez y garantía. Contamos con personal profesional calificado con más de 20 años de experiencia en el rubro, con disponibilidad desde La Serena a todo el país. Llámenos ahora.